Te esperaré Sé que me quieres y yo seré Tu adoración en mi recuerdo grabado estará tu nombre Toda la vida te esperaré Y serás mi gran amor Cielo mío, ¿por qué me dejas llorando? No te olvides de mi amor Si tú bien sabes que tenerte es mi ambición Te esperaré Sé que me quieres y yo seré Tu adoración en mi recuerdo grabado estará tu nombre Toda la vida te esperaré Y serás mi gran amor ¡Cámbialo, Pacho! Me estoy acostumbrando a no mirar Me estoy acostumbrando a estar sin ti Ya no te necesito, tú ya no me haces falta Que bien se está solito, que bien se vive así Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando a estar sin ti ¿Qué labios malgacidos? ¿Por qué quieren dañarte? Si yo sin ti me muero Mi vida, ¿dónde estás? No me toquen ese bar Porque me matas Ella me lo cantaba Como ella nadie más Si paso por Florida te recuerdo Si paso por la valla me es igual Que si estoy en Corrientes Que si estoy en Palermo Por todo Buenos Aires Conmigo siempre estás Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando Dios que va Que labios malgacidos ¿Por qué quieren dañarte? Si yo sin ti me muero Mi vida, ¿dónde estás? No me toquen ese bar Porque me matas Ella me lo cantaba Como ella nadie más Ya me está Yo disto Gracias por ver el video.